Evangelio de hoy, jueves 17 de diciembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiá, Abiá a Asaf Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acás, Acás a Ezequías Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo De modo que el total de generaciones desde Abram hasta David es de 14 Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14 Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14 Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, es el segundo día de las posadas y de la novena de Navidad Meditemos con alegría en las palabras del Santo Evangelio de hoy A través de los siguientes dos puntos En el primer punto de la reflexión Meditemos en la genealogía de Jesucristo Hijo de David, Hijo de Abraham El evangelista Mateo nos ofrece el linaje legal de Jesús por parte de José Y en el evangelio de Lucas encontramos el linaje de sangre a través de María El error más común que podemos cometer al escuchar o leer este pasaje bíblico Es creer que no nos dice mucho Algunas veces quisiéramos que se resumiera Para no tener que escuchar tantos nombres extraños O incluso lo saltamos en nuestra lectura bíblica Para evitar esa actitud Si en algún momento la hemos tenido Podemos comparar la genealogía A una cuenta regresiva En la cual el culmen se encuentra en Cristo Iniciando de forma admirable en Abraham Y pasando por David El rey ungido por Dios A pesar de que sobresalen con justa razón el nombre de Abraham y de David No debemos pasar por alto los demás nombres ¿Quiénes son ellos? Personas que han contribuido al plan de salvación Debemos darnos a la tarea de investigar cada persona allí referida Las sorpresas que nos llevaremos No serán pocas No todos han sido personas intachables y santas Y es que en este árbol genealógico No se reniega del pasado Se asume A pesar de que no todos llevaron una vida íntegra Dios quiere manifestar su plan perfecto Incluso en la imperfección del hombre Es Dios eterno Quien quiso participar de nuestra historia Desde nuestra condición humana Algunos al leer la palabra de Dios escrita Se escandalizan por los pecados que cometieron algunos personajes Pero no han logrado entender Que el Señor conoce la miseria del hombre Y nos habla directamente No para escandalizarnos Sino para darnos esperanza La salvación no es un acto desencarnado Sino un proceso que se evidencia a lo largo del tiempo En la historia de la humanidad Y en nuestra propia historia personal Dios siempre ha acompañado a su pueblo Incluso cuando éste no era consciente de ello Jesús viene por todos No excluye Pero sí invita una total entrega En su plan de salvación Él ha dispuesto a muchas personas Antes de nosotros Para que hoy podamos conocerle y amarle En nuestra vida podemos ver la influencia de tantas personas Pensemos en todos nuestros antepasados Con un profundo sentido de gratitud Incluso si estas personas No han sido motivo de orgullo familiar Avergonzarnos por nuestros orígenes Por nuestro pasado No es un acto cristiano Agradecer la providencia Y encomendarnos a la misericordia divina Si lo es Ahora En el segundo momento de la reflexión Meditemos en esta frase De modo que el total de generaciones Desde Abraham hasta David Es de 14 Desde David Hasta la deportación a Babilonia Es de 14 Y desde la deportación a Babilonia Hasta Cristo Es de 14 En la simbología judía El número 14 Está ligado especialmente al rey David Queriendo manifestar la preparación y la promesa La cual se cumple en Jesús el rey de reyes El Mesías No es una casualidad que llegar a Jesús Es un plan perfecto y sagrado Para instaurar su reino La universalidad que muestra este texto bíblico Es preciosa Pues las semillas de la salvación Han estado sembradas en la humanidad Y es Dios quien las hace germinar Cada vez de forma más plena Cada generación que pasa Significa para Dios Cuenta para Dios No podemos caer en la arrogancia De creernos mejores que los antepasados O creer que por el simple hecho De no haber tenido la posibilidad De escuchar de Jesús Están condenados La salvación es gracia divina Y ha sido dada para todos Sin excepciones Pues Dios en su infinita sabiduría Ha sabido disponer de los medios necesarios Para que su invitación llegue a cada uno Podríamos entender que muchos no vieron a Jesús Pero si lo esperaron Lo anhelaron Y se prepararon para su encuentro Y antes de llegar a Cristo En esta genealogía está José Hombre justo Asumió su rol como padre cabalmente No huyó de las obligaciones de la época Algo similar al sentido Que tiene dar el apellido Pero más profundo A través de su sí al Señor Se da la conexión especialísima Que manifiesta la perfección del plan de Dios Es momento de también nosotros Aceptar el plan de Dios en nuestras vidas Dejemos de buscar excusas Para no creerle al Señor Dios tiene un plan Donde ninguno se queda por fuera Por muy humilde y sencilla Que consideremos nuestra existencia Incluso si hemos caído en el pecado Dios nos levanta Y obra por tentos Aunque seamos incapaces de verlos Observemos como San José Un hombre sencillo y trabajador Conocedor de sus raíces Asumió su misión desde su pequeñez Y el Señor lo ha exaltado Por la eternidad No debemos olvidar de dónde venimos Ni subestimar nuestro papel en este mundo Solo preocupémonos por colaborar En el plan de Dios Que es perfecto Y todo cobrará sentido Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro corazón ¿Qué me enseña la genealogía de Jesús? ¿Reconozco que hago parte del plan perfecto de Dios? ¿No valoro suficientemente mi vida Para reconocer que Dios obra proezas A través de mi existencia? Oremos Padre Santo Hoy tu palabra nos demuestra tu infinita misericordia No queremos seguir ocultando nuestros pecados Queremos ser liberados totalmente de toda atadura Ayúdanos a entender A proclamar tu salvación Que tu reino se manifieste Y que nuestras acciones Incluso las más sencillas Glorifiquen tu nombre Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Corte de la 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 C